¡Tres! ¡Me cortaste el cabello! ¡Quedaste estupenda! ¡Tienes miedo de pelos! ¡Aquí estás! ¡Por siempre tú tendrás! ¡Hola amigos! Yo soy Francesca, me gusta bailar, maquillarme y verme bien Yo soy Ángela, me encanta estudiar Soy muy ordenada, conmigo aprenderás Mías o yo dicen que como mucho Siempre que juego con Ángela y Francesca ¡Nos divertimos con mis aventuras! Vamos a darle fuerte a Mía Pero yo voy a ser la que va a ganar, ¿sí? ¡Alto, alto, alto! ¿Pero qué pasa Ángela? ¿Por qué tanto apuro? Necesito que me acompañes a hacer una vuelta, pero ya Listo, ya te acompañamos ¿Eso qué, Mía? Ahora dejame jugar Eres tú más buena, Mía Ya, Ángela, tú ya te acompañamos No, 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 necesito que vayan ¡Ya cambió! La voy a los trastes, ándeles Ah, bueno, pues así, pues sí ¿Pero qué, qué es lo que vas a hacer aquí, Ángela? Mira, tengo que ir a un lugar súper urgente ¡Ah, ya te cuento! ¡Vámonos! ¡Ah, ya voy! Mira, Francesca, te voy a contar Esta estética es súper increíble 10 de 10, súper recomendable Porque cuando yo estaba chiquita le cortaban el pelo a Mía Y ahora, pues me toca a mí hacerme un cambio de look Súper padre, así que ven, acompáñame O sea, que ya vamos a entrar aquí a Multiplaza, linda vista Sí, ya, para poder ir Ándale, que nos haga tarde, ándale, vámonos Mira, tienes que ir, vas a encontrar uno triste Y luego una chiquita Y luego al siguiente dar la vuelta y ya está Pequita Ay, Ángela, ay, eso no es tiempo de comer No ves, yo voy a salir una súper estética infantil Especializado en niños y empeinados en cortes Pero ya, Ángela, ya, ya quiero llegar a Pequita Ay, yo también Mira, aquí vas a dar la vuelta, ¿ok? ¿Dónde, Ángela? No veo nada Aquí es, aquí es, aquí es Ay, sí, pues aquí es donde yo te estaba diciendo En el parque ¿Cómo? Pues sí Sí, porque aquí todos vienen, todos los hijos de los artistas Y todos los niños del mundo vienen aquí a A Pequitas Sí, aquí es la estética infantil Ay, sí, me encanta porque yo también me quiero arreglar mi cabello Porque mi cabello es especial Y solamente es especialista te va a tocar mi cabello Mira, mira, qué copiona Yo te traje este lugar para mi cabello de look No al túnel Además, Anchesca, tú ya estás grande ¿Y eso es para niños? Pues yo soy una niña Y una niña súper especial Lo bueno que aquí en Pequitas Ay, no, dejan bien bonito a todos los niños Ay, ya quiero ver cómo te van a dejar Porque yo sé que te van a dejar Ella está lindísima Vamos, vamos ¡Lindísima! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué padre esta aquí en este t Costa de Pequitas! Ángela, tuviste razón Y me trae un saquito ¡Están bien bonita! Mira, mira, ¿qué hay allá? Una zona de juegos para mí Sí, es un área de juegos Para que tú esperes a tu hermana Ángela y no te aburras Mira, Ángela Mira lo que hay ahí Es una tele para poder ver Todas las caricaturas más bonitas Se me hace que me la voy a pasar genial Aquí en este de campequitos Hola, niños ¿Cómo están? Venimos pasando Porque a Ángela Le queremos hacer un cambio de look Un cambio radical Un cambio que diga Wow, pone ya Pero que no esté tan bonita como yo Perfecto, bienvenidas a Pequitas Linda Vista Aquí te brindaremos la mejor experiencia Y los mejores peinados que puedas esperar Ven, pásale Ángela Te vamos a dejar bien bonita Estoy esperando Mientras dejan a mi hermana bien bonita Y me estoy entreteniendo mucho Con estas imágenes Estoy haciendo una linda casita ¿Sabes qué? Me falta un producto Lo tengo acá atrás Ahí vengo Sí, está bien Se me acaba de ocurrir una idea Sí, sí, sí La señorita acaba de ir al mostrador A traer un producto Ay, pero yo creo que yo sí sé más de moda Yo creo que yo he de saber más que la señorita Yo soy experta en moda Y se me acaba de ocurrir Que yo, Francesca, te he venido de la Cataluña Pues peiné a Ángela ¿Quién mejor la conoce mejor que yo? Yo sé de moda Así que déjame aprovechar Antes de que venga la señorita Ven, mía Tú vas a ser mi cómplice Necesito que me eches aguas De que no venga la señorita, ¿eh? Ok, yo la voy a ver a ti Sí, sí, te digo ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? ¿Qué hago aquí? Pues te voy a comenzar a peinar No, me está peinando mi amiga Tamara No, pero tu amiga Tamara me dijo Que yo le siguiera con el peinado No, no, no ¿Qué te pasa? Tú no puedes hacer esto Tú ni trabajas aquí Ay, Ángela Eso sí realmente me ofendió Ángela, qué fea Déjame que te voy a pegar ¿Por qué no? Mira, confía en mí, Ángela Yo soy Francesca Tebeño de la Cataluña Y yo sé de moda ¿Quién manda? Este cabello traído de París Es oficial Y yo sé de moda Confía en mí, Ángela Dame la oportunidad Te voy a dejar mejor que tu amiga Tamara Bueno, te voy a dar la oportunidad Una sola vez Si me lo dejas mal Nunca más Te voy a dar la oportunidad, ¿ok? Ok Ya, no es para tanto Ay, ¿por qué eres tan especial? Ya, déjame que comienzo a peinar Porque ya me lo viene tan... Digo, ya me lo es la hora de irnos Ándale Es hora de comenzar A ver, voy a cortarle por aquí una puntita Ay, no, pero se me seque otro poquito Más A ver ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Sí, mía, de hecho, sosténme aquí el mechón Ese mechón ya está echado a perder Pero, pero, pero... No, pero ya, 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 ya Cerrando el ciclo, mija Me cortaste el cabello ¿Y lo que te falta? No, 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 no Y los últimos retoques Listo Quedaste estupenda ¿Listo para ver el cambio radical, Ángela? No ¿Por qué no? Si te vas a ver bien bonita Contamos Una Dos Tres Ay, no, pero ¿qué me hiciste, Francesca? Ya no voy a volver a confiar en ti Tanto que me costó que me creciera el cabello Tantos productos que me puse Porque si se cuidan las numerosas chinas Pero te ves genial, Ángela Es un cambio radical ¿No dijiste que tú querías un cambio extremo? Sí, pero a mí no me queda chino Otras personas sí, a mí no Yo soy Lazia Aunque viéndote así como que más de cerca Siento que como que te pareces a alguien ¿A quién sé qué me parezca? Yo solamente quiero mi cabello de nuevo Yo te lo voy a solucionar No, ya no Voy a quedar pelona Derecha No, ya ¿Todo tu mechón? Ya, ya, no quiero nada Y ya, mira, listo Ya quita, así, muy bien Pero no hace ningún cambio, Francesca ¿Qué es eso? Quedaste estupendo Ay, Lloris Contigo no se puede O sea, no se puede ¿Cómo quedó, Ángela? Mira, espectacular ¿Verdad? Guau, quedó de pelos, literal No, 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 no Y mi pelo morado Pues eso lo podemos solucionar No, no, no No, entonces te ponemos un poquito de bling, bling Y quedaste ya Pero ese es dorado Por eso, pero quedaste muy bien ¿Ves? ¿De qué te modificas? Ah, y te falta tu moño Tu moño Ese moño que ni queda Ya eres anciana Pero aquí quedó muy bien Quedó con los pelos chinos Así como que Como del disco Baila, baila Yo no le veo nada de ganas de bailar Yo solo quiero que me lo solucione ¿Dónde está mi amiga Tamara? De ella me lo voy a arreglar No puedes decirle nada De ella que así venía Ay, sí Y de producto de magia Me decreció en chino Pues sí Le decimos que pues El producto que te puso Te puso los pelos De pu... Ay ¿Qué? Ya traje el producto que me faltaba ¿Qué te pasó? Tamara, ya sí, déjalo Esto ya no tiene arreglo Esto ya no tiene solución No te preocupes, Ángela Aquí en Pequitas podemos solucionar esto Estamos muy contentas Porque venimos aquí a Pequitas Muchísimas gracias Pequitas Por dejarnos radiantes Hermosas Espectaculares Y ustedes amiguitos Si quieren quedar como Ángela Mía O como yo Así de bonitos Pues vengan aquí A Pequitas En la sucursal de Multiplaza Lita Vista Yo les recomiendo 100% Pequitas Porque el trato estuvo increíble Fueron súper amables Y me dejaron divina Y me arreglaron El desastre Que me hizo Francesca A mí me gustó mucho Porque estaban jugando Con los juguetes Mientras mi hermana Estaban haciéndole todo En su cabello Así es amiguitos Y adivinen que Lo mejor de aquí de Pequitas Es que si ustedes vienen Aquí a la sucursal De Multiplaza Lita Vista Aquí a Pequitas Y dicen que nos vieron En un video Aquí en Pequitas Les van a dar Súper, súper, súper Promoción Así que vengan, vengan Y aprovechen Mamis y papis Vengan a Pequitas Aquí de Multiplaza Lita Vista Y digan Yo vi un video De Francesca Y sus amigos Donde le hacían Un peinado Bien bonito A Ángela Los queremos mucho Yo soy Francesca Ángela Yo mía De Francesca Y sus amigos Bye Y recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Facebook TikTok E Instagram Y denle like Y compartan Los queremos mucho Yo soy Francesca Ángela Y mía Y esto es Francesca y sus amigos Bye Queremos Francesca y sus amigos Están contigo Para hacerte rey Francesca y sus amigos Mil aventuras Que vamos a compartir